Info Ideas Radio Tanto por iPhone como por Android De lunes a domingo Los esperamos Lidia Ducret Escritora pero además maestra Directora, inspectora Autora de muchísimos libros Editó entre ellos Una antología de la literatura Latinoamericana Y entre la vasta obra También este libro Que vamos a tener hoy Cuentos de todo el año Y Lidia ha sido una docente Permanentemente preocupada Por el fenómeno de la lectura Por impulsar el gusto El disfrute Eso de leer por placer Y contagiarlo No solamente a los docentes Sino también a los niños En este universo de libros Y de lecturas Que cuando uno comienza a indagar Obviamente que es atrapante Y en este caso Este aporte Viene desde el norte Del departamento de La Valleja Concretamente Del número 20 De Costas de Corrales La maestra Isabel Ruiz Que junto con sus niños Nos hace llegar Un texto Una lectura Precisamente de este libro Cuentos de todo el año Referido a noches de otoño Y hay una cuestión Realmente Muy significativa Que es La de que Los propios niños Eligieron este texto Para leer Y esto nos parece Sumamente importante Porque es justamente Como Lidia La autora Y tantos docentes A lo largo De todo este ciclo Hemos hablado de que Lo importante que es El impulso Y el deseo de leer Y de leer lo que a uno le gusta Y de leerle para otros Y de leer con otros Estas prácticas Que hemos tenido A lo largo del año Que obviamente Que en forma cotidiana Se hacen en la escuela Ha tenido en la radio Y concretamente En este programa Una herramienta Muy importante Para que estas cosas Puedan difundirse Y que puedan De alguna manera Quienes no son Específicamente Del ambiente escolar Poder por un rato A través de esta magia Que es la radio Entrar en esas aulas rurales Como en este caso El de la escuela 20 Y palpitar Con esas lecturas Tan intensas Que nuestros niños Nos hacen llegar Así que bueno A todos esos alumnos Y alumnas De la escuela rural Número 20 A la maestra Isabel A la auxiliar de servicio Y a todos los que De alguna manera Rodean a todas Y cada una De las escuelas rurales Les mandamos Un apretado abrazo Y por supuesto A estos participantes De hoy Nuestro más profundo Agradecimiento Una vez más La radio Y la escuela Un libro nos une Medio desde la escuela Número 20 Costas de Corrales Quien les habla La maestra Isabel Ruiz Y los alumnos Yamila Pintelmeno Lautaro Quinto Bartira de Quinto Jonathan de Sexto En esta instancia Le vamos a leer El cuento seleccionado Por ellos Noche de otoño Del libro De cuentos de todo el año De la autora Lidia Ducret Noche de otoño Mamá, papá Y mis hermanos Y yo Vivimos En un apartamento Que está Ubicado En el Ubicado Cerca del centro De la ciudad Sobre un Avenida Bastante importante Eso Es Para Nosotros Un gran Inconveniente No Nos dejan Jugar En la vereda Porque Es peligroso Podríamos Entretenernos Mirando por la ventana Pero Pero como Nuestro Apartamento No Da A la calle Solamente Vemos Las Paredes De Otros Edificios Y eso Y eso No No Nada Divertido Hoy es una noche Muy fría De otoño Estamos a mediados De mayo Falta bastante Para que llegue El invierno Y sin embargo Mamá Tuvo que Prender la estufa Desde la cocina Llega Un olorcito Que nos Anuncia Que se está Preparando La cena Mi hermano Menor Está muy Entusiasmado Haciendo dibujos En los vidrios Empañados ¿Qué es esto? ¿Una jirafa? Le pregunto No Me contesta Ofendido Este soy yo Con una bufanda Porque hace Mucho frío Esto es un oso Vuelve a preguntar ¿No es mamá Con un saco Porque Viene de hacer Me han dado Me dice Decision Bastante enojado Mientras Él sigue dibujando Con el dedo En el vidrio A toda la familia Yo me imagino Que la jirafa Y el oso Se escaparon Del zoológico Igual que El chimpancé El águila Y el canguro ¿Cuál de estos Tres últimos Seré yo? No me animo A preguntar El olor A comida Me está abriendo El apetito Me parece Que vamos A cenar Milanesas Con papas fritas Que es mi Plato favorito Pero No sé Puede resultar Que me equivoque Con la comida Como con los dibujos De mi hermano Bueno Espero que hayan disfrutado De este cuento Será hasta La próxima Info Ideas Radio Tiene el agrado De presentar La tercera edición De La Radio y la Escuela Un libro nos une Con la colaboración De inspección departamental De escuelas de la Valleja Grupo Abejitas del Norte Y conducción Del maestro Julio Ibarra Lectura de libros De autores nacionales Y regionales Un espacio Que se emite En nuestra emisora En los horarios De Diez de la mañana Y las cuatro De la tarde En la pvp Tanto por iphone Como por android De lunes a domingo Los esperamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video